Que bien se siente andar de preguntón entre los usuarios de un foro, y estas entrevistas satisfacen su instinto de curiosidad. Morbosos de pacotilla. Pero dejemos los insultos, nuestro entrevistado espera ansioso y después de ver que Paul predijo su participación, creo lo justo es la cumplamos. Paul Sharaman, conocido por la mayoría de nosotros, desconocido por los despistados y recién llegados, pero saltémonos la pregunta sobre el mic, pero eso sí, si quieres, puedes decirnos algunos datos personales de vos. Ot, pregunta lo que quieras. El chico no entiende que ya debe responder. Vaya con los españoles de Chile. Recuerda puedes decir de ti lo que quieras, joer. Nombre José Daniel Olea Muñoz. Edad 17 años. Lugar de nacimiento Chile, pero ahora vivo en España. Peso 61 kilogramos. Tengo ascendencia francesa e indígena, pero indígena de Sudamérica claro. Y además tienes entendimiento de la lógica, por algo serás español de Chile. La siguiente pregunta requiere digas por qué entraste al fío. Entré al foro porque estaba buscando información de cómo pasarme la torre mecánica, encontré el foro y luego me enganché cuando empecé a leer una de las historias de Cailena. Luego al registrarme nunca me llegaba la contraseña, no sé cómo encontré el MSN de Cailena y le pedí que me ayudara con lo de la contraseña y aquí estoy. Esta parte ya está. Quien lo diría, el fanficción en verdad atrae usuarios. ¿Por qué no nos cuentas un poco de tu historia con el juego y que te gusta del mismo? Bueno el juego lo conocí en 2004 cuando vi a mi primo jugando al SHOT, al principio no le presté mucha atención, pero un tiempo después cuando empecé a jugar al WWW me gustó el juego y me dispuse a conseguir los demás. El juego me gusta, porque todo lo que tiene que ver con mitología me agrada, además me gusta mucho la utilización del tiempo en este mismo y también me gustan mucho las cosas orientales sin pensar mal. Y además ve dobles sentidos. Estas entrevistas me hacen pensar en España como un país que pervierte a los extranjeros y ellos se tachan de inocentes. ¿Hay algún usuario al que admires o idolatres o quieras conocer? Idolatrar, pues yo ya tengo mi trono así que... Esto es broma, pero me gustaría conocer a Azad, Bola, Manrauco, Pachamelón, a Lau por supuesto, a Genco, a ti, a Cailena, a Alizam, no sé si me olvido de alguien jaja, bueno al Prince Clown, la verdad es que a la gran mayoría, al único que tengo cerca es a Pachamelón. Eres el primero que me menciona, el resto, como españoles que son, aún le tienen manía a los mexicanos. Eso, o les desagrada ser entrevistados, pero dejo de lado estas palabras que pueden sembrar la semilla del odio hacia mí, para que nos cuentes alguna anécdota que quieras contar para hacer más amén a esta cosa. Bueno de cosas relacionadas con el foro me hacen gracia las peleas que hay a veces que la gente se vuelve loca, ups se me olvidó mencionar e iré de conocer, digo. Más vale tarde que nunca, no como la anécdota que nunca llegó, pero mira, esta pregunta ha estado en desuso, pero vuelve para que nos digas como convencerías a alguien de jugar popo o de dejar de jugar hack, como veas a tu gusto. Pues como he hecho con algunas personas, les dejo algunos de los juegos y luego que ellos opinen y si no les gusta pues ellos se lo pierden. Lau tiene un método mejor que incluye ropa interior y un cocodrilo incluido. ¿Cómo te consideras, tímido, valiente, etcétera? Tímido en lo de conocer a gente, pero valiente si hay que meterse en algún callejón oscuro o algo parecido, mejor dicho, me meto yo antes con la intención de asustar a alguien jejeje. Y me gusta el método de Lau. Tomemos un minuto de descanso, que su hermana anda entrenando la posadera frente a su puerta. Ya volvió, y como Lau, debes decirnos si haces algo de diseño gráfico, fix, vídeos o por el estilo, es decir, publicidad gratis para ti, pero no lo hagas en ropa interior, de favor. No, solo escribo, bueno canto, pero cuando estoy solo y no canto nada mal, mi hermana hasta quería que hiciera un dúo de cantar, eh. En la radio con ella, ya que ella está de momento trabajando ahí, ella también canta. No será una familia disfuncional, pero si peculiar, aunque cantar en la bañera no cuenta y tampoco escribir las paredes. Curioso que la hermana modele al cantar y el otro raye las cosas al cantar, pero dinos, ¿crees que el foro está a punto de morir o le falta tiempo para que esto ocurra? Escribo historias en el Word, jejejeje y el foro no está a punto de morir, lo que pasa es que últimamente la actividad ha sido menor, he visto otros foros que están peor, lo que le falta es tener más información sobre el juego, por eso yo estaba haciendo las fichas, pero hasta que Kailena no me habilite la sección en el lugar adecuado no puedo continuar haciendo las fichas de los personajes secundarios, de todos modos me parece que el foro está bastante bien, me acuerdo que una vez estuve en uno en el que la administradora le dio por un día el control a un troller spamer y eso se convirtió en una orgía de baños pero esa es otra historia y de otro... Ja, Kailena, técnicamente esto se volvió en un reclamo contra vos jeje y ya que estamos en eso, reavivaste una pregunta vieja que consiste en hablar de dicho proyecto secreto que tienes y calla en ese asunto de la orgía de baños, Ingerel, Titicalto o alguien más puede atacar de esa piel. El proyecto no es muy secreto que digamos, Ingerel lo que hacía era deponer de los nervios a los demás, pero Titical no me parece de momento una amenaza grave xd, vuélvese vaya si Titical, digo. Eso dicen los suizos del colisionador, y eso que son buenos haciendo agujeros en quesos y nazis, vale, esta y luego vendrá la libre de momento, ¿cuál crees que es tu mayor defecto? ¿Y tu mayor virtud? Mi mayor defecto y la vez mayor virtud es que no me guardo nada, si tengo que soltar algo, sea una torta o una verdad, aunque llegue a doler, la suelto, esto parece que no le gusta mucho a la gente. Bueno de todos modos mis defectos le ganan a mis virtudes cosa normal en todo mortal. Bueno de virtud suelo ser buena persona, casi siempre xd. Eso depende, no creo que a una chica le guste le sueltes la torta en toda su cara si es anoréxica, o que le sueltes una verdad y llenes su vestido de vomito, literalmente hablando. Cambié de opinión, una pregunta más que sea nueva recién sacada del horno de las preguntas que animales te gustan, ¿y cuál quisieras tener de mascota? Ja 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 ja, no he sido muy concreto en la respuesta, nunca le he pegado a ninguna chica, por cierto mis hermanas no cuentan, que las dos se aliaban contra mi. Yendo a la pregunta me gustan los felinos sobre todo gatos, leones, tigres, leopardos, leopardos etc. Me gustan los mamíferos en general de murciélagos hasta ornitorrincos, pero ahora tengo un gato, antes tenía un perro, el cual vive ahora con mis tíos en Chile. Si el perro es el mejor amigo del hombre, y el gato es enemigo del perro, y el enemigo de mi amigo es mi enemigo, entonces los gatos son malvados para el hombre, lo que te hace un traidor. Creo eso lo concluyó Azad, o alguien más por ahí con mucho tiempo libre. Y ahora la pregunta final, donde dices lo que quieras a los oyentes o leyentes de la entrevista. Vale, esto me está gustando, jejeje, pregunta, pregunta. ¿Era una pregunta retórica? ¿Pero contesto algo? No, es pregunta libre, di lo que quieras, para despedida. No sé, lo insulto o algo. XD, los, es broma, como si fuera un funeral, pues que me gusta mucho el foro de forma sana, no tengo el mono, que la gente que me parece agradable, aunque algunos se pasen de listillos, y espero que esta nuestra comunidad de Prince of Persia fans siga creciendo. Ahora las quejas, a ver cuando me habilitáis la sección de las fichas XD. Yo creo que ya está, de todos modos si hay nuevas preguntas no tengo ningún problema en contestarlas. Una última que es enviada por alguien de por ahí, quien te agrada y quien te cae mal del foro. MMM agradar o gustar nadie, pero gente que me cae bien hay bastante y los que me caen mal no duran mucho así que... Al fin hemos acabado con esta cosa. ¿Alguien lleva la cuenta? No. Vale, no importa, las disfrutan oyendo y yo haciendo. Joder, eso sonó pervertido como ciertas respuestas de Paul, que como vimos, es un chileno que vive en España, dejando atrás tíos y un perro, que seguramente estará afónico con la victoria de España, si es que no le está rezando a Paul mientras esta cosa se publica. Bien, eso ha sido todo por ahora, queda un entrevistado más, y luego, les dejaré una pequeña encuesta para decidir el destino del siguiente entrevistado. Paul, puedes descansar, que aquí tu trabajo ha terminado, anda, vete a molestar alguna colegiala. Y a los que se toman las molestias de escuchar esta wea, aún con todo insulto hacia ellos, gracias por su atención, pero ya acabo la entrevista, ya cierren esto. Andale, tícale ahí, en el de pausa, o en la X, me da igual, anda, ciérralo. Hasta otra. Joder, ya ciérralo.